A continuación tenemos una mesa redonda en la que vamos a tener tres intervenciones cortitas que nos separan ya del desayuno, que se oye al fondo que se va a servir para todos menos para los que están online. Creo que hay bastante gente, igual que la sala está en pleta, online tenemos una muy buena asistencia. Tendremos una primera intervención de Luis Lázaro García, que es jefe de Servicio de Productos Estructurales, Dirección Técnica de Certificación de AENOR. Cuando quieras, tienes aproximadamente, si queréis subir... 15 minutos, ¿no? Pues, entonces yo me bajo también. Hombre, yo creo que esto es una mesa redonda, con lo cual, si es una mesa redonda, si no nos gusta lo que cuenta, le interrumpimos y le preguntamos. Y falta también, Alejandro, ¿qué haces ahí? Súbete con nosotros, por favor. Lo que pasa es que yo como moderador me quedo en una esquina. Son tres intervenciones cortas y diálogo. Bueno, se me... Sí, supongo que sí, ¿no? Se me oye bien. Buenos días, soy Luis Lázaro, trabajo en AENOR desde hace ya muchos años y desde hace unos cuantos también soy responsable de la certificación de productos estructurales en la Dirección Técnica de Certificación. Bien, voy a ser también breve porque la verdad es que de todo lo que se ha dicho ya y en especial el doctor Salas hay poco que añadir al respecto del tenor y del distinto. Pero sí me gustaría entrar un poco en este tema de la calidad en la construcción, de la industrialización de la construcción en busca de la calidad en la construcción desde el punto de vista de una certificadora como esa AENOR. Son cinco temas muy breves de los que voy a hablar. Lo primero obligado, la presentación, ¿no? Bueno, AENOR es ampliamente conocido en cuanto a su labor aquí en España, pero no puedo dejar de decir que, en principio, como heredera de otras actividades de certificación previas y pioneras, como fueron el propio Instituto Eduardo Torroja con sellos como el CIESID para el corruado o el FIETAN para el prefabricado de hormigón, también estaba, no quiero dejar de mencionar al sello INCE de la Dirección General de la Vivienda, que fueron auténticos pioneros de lo que es la calidad en los materiales de construcción en España. Calidad voluntaria, además, en aquel caso. De todas formas, AENOR, creada en el 86, que justo coincidió con la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, que era como se llamaba entonces, pues supuso un auténtico reto, era un reto la apertura de fronteras para los fabricantes de productos de la construcción y de otros sectores, eléctricos, etc. Un reto y también una oportunidad. Así se creó AENOR, con el fin de crear la normativa UNES, vamos, las normas UNES técnicas, las normas técnicas en España, y haciendo un muy rápido repaso, pues decir que en 1967 salió la primera norma UNE, una norma de siderurgia, acerca de un método de ensayo de no me acuerdo qué. Ahora existen ya más de 30.000 normas UNE. En 1988 se emitió el primer certificado de marca N para un producto. Ahora hay más de 100.000 referencias de productos con marca N. En 1989 se entregó el primer certificado de sistema de gestión de la calidad, de ISO 9.000. Ahora hay ya más de 14.000 de los datos por AENOR. Y en el 95 se empezó con los certificados de gestión medioambiental, ISO 14.000. Y en este momento AENOR tiene más de 5.000 certificados emitidos. Esta trayectoria es la trayectoria del país. Es la trayectoria del país. AENOR ha sido referente en todos estos temas en España en los últimos años. Y es la trayectoria del país. La actividad de AENOR no es más que un reflejo de ese avance en la calidad de la industria y de los fabricantes de materiales de construcción. En cuanto ya entrando desde el punto de vista de la certificación, entrando en cómo puede entrar esa calidad de la fabricación de los productos industriales en la construcción, pues bueno, estos tres puntos son casi obvios. Cuando yo los estaba preparando, pues es que ya me parecían obvios en sí, pero bueno, es cuestión casi de sentido común. No voy a darles más repaso porque ya se ha hablado por gente más cualificada que yo aquí, pero creo que estos son de sentido común en la fase de diseño mediante las soluciones constructivas que proporcionen una mayor garantía de calidad final sin complicar la ejecución. Es decir, tratar de buscar aquellas soluciones que ya por haberlas elegido ya nos garanticen cierto nivel de calidad. Me parece que la elección de soluciones prefabricadas o de prefabricaciones ya nos está desde la fase de diseño ayudando a conseguir esos fines. En la fase de contratación ahí entraría lo que es la elección de los materiales, productos o sistemas de calidad contrastada. Y durante la ejecución, naturalmente, el empleo de equipos de personal adecuados con la cualificación necesaria. Yo creo que esto es, vamos, sentido común y casi obvio. La construcción tiene el problema de que está sujeta luego la obra en sí, la ejecución de la obra, a muchas condicionantes, variabilidad, muchas incertidumbres, que se tratan de solucionar de una manera individual, obra a obra. En cuanto a las posibles soluciones que podemos aportar, o ya siendo más concretos, para conseguir esos tres objetivos de elevar la calidad en la obra que he mencionado anteriormente, pues la elección de soluciones prefabricadas, como he avanzado, reduce esa incertidumbre sobre el resultado final y sobre el resultado final de los elementos, efectivamente. Pero, claro, la elección de prefabricados traslada, este es el fin del asunto, la elección de prefabricados traslada a la obra las ventajas de la producción industrial. Es la forma que tenemos de hacerlo. Las obras se encaran normalmente una a una y, aunque se apliquen sistemas de calidad, certificados incluso, para el control de la obra, existe el problema de que cada obra se trata de una forma individual. De tal manera que una obra, una vez terminada, la obra ha terminado y el proyecto ha terminado y aquello queda cerrado. Y las acciones correctivas empleadas o aplicadas para corregir aquellas no conformidades, aquellos problemas, aquellas incidencias de la construcción de la calidad que se nos han presentado, muchas veces son de muy difícil aplicación en obras sucesivas. Las empresas constructoras, ingenierías que tienen su sistema de calidad implantado, tratan de que eso no sea así, pero es muy difícil. Sin embargo, de tal manera que muchas veces sucede que obra tras obra se van presentando prácticamente los mismos problemas de una manera repetida hasta el fin de, no sé, el proceso, esa inercia es muy difícil de vencer. Claro, el control de calidad, ya se ha dicho también previamente, pero el control de calidad en fábrica de todos los elementos prefabricados es un control de calidad que son mucho más baratos, mucho más sencillos y mucho más eficaces, porque en una fábrica sí que se puede inmediatamente tomar acciones correctivas y preventivas para evitar esos defectos en el futuro. Y son de forma inmediata, aparte de que se pueden eliminar o apartar de la expedición, aquellos elementos que ya han salido mal o que hay algún tipo de no conformidad sin tener necesidad de llegar al momento en que están instalados o fabricados, ejecutados directamente en obra. La puesta en obra o la instalación de sistemas prefabricados requiere del personal cualificado. Esto es uno de los puntos críticos, porque aunque la selección de las soluciones prefabricadas o sistemas o lo que queramos y los materiales sean los adecuados, existe un gran problema con la calidad de la ejecución. Los mejores sistemas pueden ser un fiasco en cuanto, por una mala ejecución, una mala instalación. Sin embargo, yo pienso que la elección de este tipo de sistemas prefabricados y la elección del personal adecuado especialista en esa instalación reduce los tiempos, como ya se ha dicho, el coste del personal en obra, de la carga presupuestaria que supone el personal contratado en obra y reduce los riesgos de una mala ejecución. Esto es una cosa que es el día a día. Yo estaba pensando antes, se me estaba ocurriendo una cosa tan sencilla y que no es un elemento ni innovador ni nada de esto, pero es el clarísimo ejemplo. Nosotros tenemos ventanas certificadas con marca N. Desde hace muchos años existen ventanas certificadas con marca N. Los certificados de marca N de ventanas, no sé si ustedes habrán visto alguno, pero incluyen todos los datos que necesita cualquier diseñador para elegir la ventana. Incluidas los datos, aparte de los típicos de permeabilidad, resistencia al viento, otras cosas, aislamiento térmico y aislamiento acústico. Incluso vienen croquis de cómo son el sistema de cierre. El problema está en que la constructora contrata estas ventanas, porque son de mayor calidad, pero fragmenta la unidad de obra en el cristalero y en el que la instala. De tal manera que de la ventana, producto certificado con todas las garantías, cuando llega a obra, llega sin cristales, hay otro que pone los vidrios y hay otra persona que es el que hace la instalación que muchas veces hasta cambia los herrajes. En esa fragmentación de la instalación por personal cada vez menos cualificado y sin garantías de aplicar los criterios del fabricante del producto o del sistema, llegado el caso, pues se produce la pérdida total de la calidad del producto original. He puesto el ejemplo de la ventana porque es de lo más tradicional, pero es que es de los más complicados. En este momento hemos llegado a tener, por poner un ejemplo, llegamos a tener hasta, me parece que fueron casi diez fabricantes de ventanas españoles y extranjeros con marca N y ahora creo que tenemos tres porque es que, ¿de qué les sirve a estos señores tener esas garantías de calidad? Cuando no se les es reconocido por luego la industria de la construcción, la construcción en sí. Y enlazando con esto, pues diría que, llevo hablando desde el principio de la calidad, y hablamos de productos de mayor calidad, los productos prefabricados y los sistemas prefabricados, pero habría que decir que la calidad no basta con declararla. La calidad para ser reconocida debe ser, hay que demostrarla. Si son sistemas innovadores, naturalmente, mediante sistemas de documentos de idoneidad técnico, como los que emite el Torroja, por ejemplo, pero si son productos más tradicionales, con normas ya europeas o internacionales, pues mediante certificaciones de calidad, como puede ser la marca Enor. Es imprescindible para conseguir el reconocimiento, tanto de los clientes como de los prescriptores, como de los diseñadores, como de la autoridad, que luego reconoce en la legislación los beneficios del empleo de esas mayores calidades o productos, pues muy evidentemente de mayor calidad. La respuesta de AENOR a este tipo de necesidades de la industria, pues bueno, tenemos la certificación, ya prácticamente termino, la certificación de sistemas de calidad, sea ISO 9000 o de gestión medioambiental ISO 14000. Hay que decir que también en requisitos medioambientales existe ya una declaración ambiental de producto administrada por AENOR, la Global EPD, que está ya en marcha para algunos sectores y que ayudará a la evaluación del rendimiento energético de los edificios y todas estas cosas, según se vaya desarrollando la normativa. En cuanto a calidad de productos y servicios, pues la marca N más que conocida de productos y materiales de construcción, que da una garantía adicional. El fabricante de estos productos que lleva una marca N, pues da una garantía adicional a sus clientes, les regala esa garantía adicional. Pasa lo mismo con el servicio certificado. En el servicio certificado tenemos también muchas dificultades. Llevamos muchos años trabajando en ello, pero tenemos muchísimas dificultades no porque no haya interés por parte de la industria fabricante de materiales y sistemas de productos de construcción, sino porque la construcción en sí, las constructoras en sí, son muy reacias a este tipo de certificaciones. No quieren regular la ejecución, la instalación. Por lo que he contado antes. Decir que, por ejemplo, con Mercado CE, por la directiva, ahora el reglamento de productos de construcción, existe un montón de productos prefabricados. He visto productos prefabricados de hormigón, pero hay muchísimos más de otros materiales. que les han obligado a cierta industria de suministradora de materiales y productos de construcción a una mini-certificación, que es la del Mercado CE. Esa mini-certificación consiste en unos controles de producción en fábrica muy limitados y orientados exclusivamente a cumplir los requisitos mínimos de seguridad legales. Bien. En estos momentos, como hablaba el doctor, estamos sufriendo una crisis espantosa y no sabemos muy bien dónde estamos, y sobre todo en estos sectores, no sabemos muy bien en qué situación se están y no es el momento de hablar de innovación. Ahora sí que es verdad que en el momento en que esto se reactive, pues los que estén mejor situados tendrán más oportunidades de conseguir mayor cuota de mercado. El Mercado CE, al final, lo tiene todo el mundo. Lo tiene todo el mundo. Todos los fabricantes de todos los productos que requieren un Mercado CE, tarde o temprano lo van a obtener. Es como la licencia del taxi. O sea, todos los taxis tienen licencia. Luego hay taxistas de un estilo, de otros, con Mercedes o con coches pequeñitos, pero todos tienen licencia al final. Esto es exactamente lo mismo. Lo que sí creo yo que es muy interesante es que la industria de este tipo de sistemas, que ya ha sido regulado mediante requisitos legales mínimos por el Reglamento de Productos de Construcción, se plantee la posibilidad de acceder, de utilizar esto como trampolín, como primer paso para acceder a certificaciones de calidad voluntaria que den garantías adicionales a sus clientes y a las obras a las que suministran. De tal manera, podemos cambiar esa losa, que es la obligación de esa certificación para el Mercado CE, por la de una oportunidad de ser más competitivos y, desde luego, de conseguir mayor cuota de mercado. Ya nada más lo de despedirme y dar gracias a todos por vuestra atención. Gracias, Luis. Voy a procurar automoderarme. La cámara está allí. Pero bueno. Sí, entonces... Puedes pasar con eso. Puedes. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a los organizadores de esta jornada, de este evento, por el que nos hayan invitado a participar. Al hablar de BIM, ya hemos comentado y ha salido, y va a salir hoy, yo creo que muchas veces más a lo largo de las intervenciones de esta mañana, porque es una herramienta, o es un conjunto, es un proceso, es un... tantas cosas como... va a costar definir lo que es. En primer lugar, es por qué estamos aquí. Entonces, tenemos un grupo de investigación en la Universidad, en la Escuela de Caminos de Santander, el grupo de Ingeniería de la Construcción, con una empresa, con el grupo Jiteco, y con una empresa, una spin-off, que es Ingecid, en donde un grupo importante de investigadores, pues estamos haciendo, desde hace ya bastantes años, pues bastantes proyectos, europeos, nacionales, participación con las empresas. En el campo, en los campos más importantes de trabajo, lógicamente, pues el tema de la formación, en el tema de nuevas construcciones de pavimentos, de protección contra la caída de materiales en las carreteras, esas pantallas, estas mallas y demás, pues tenemos hasta patentes y modelos desarrollados. Y, yendo rápido, pero he dicho que quería acabar en estos 15 minutos, y quería ver incluso al final, ver un par de vídeos de 30 segundos, que quería enseñaros ya de aplicaciones, en el campo ya de la construcción, digamos, civil, pues tenemos una patente, incluso con un profesor que está aquí, que es Juanjo del Coz, también, en donde nos dieron un premio para el desarrollo y el proceso de construcción de puntos empujados, y en el mundo de la ingeniería, ahora, de energética, de aerogeneradores, estamos trabajando en un prototipo para la mesa de construcción de una torre de 140 metros de altura de hormigón en situ y con varias también participaciones para soluciones de gravedad, todas de hormigón para soluciones de offshore. En el mundo de la ingeniería civil, aparte de esta solución de procesos constructivos, hemos trabajado también en la construcción y el diseño dentro de un proyecto de la ciudad multidimensional de una toneladora de hormigón continuo, también con participación del instituto en este proyecto, y ya, en el campo del BIM, que es a donde queríamos llegar, pues hemos estado haciendo cosas que nosotros ya no les hemos llamado BIM, el BIM viene de building, el tema de edificación, pues queríamos abrirlo, no solamente a la edificación, sino a la obra pública, a la obra civil, y entonces hemos llamado también cosas que hemos hecho, pues una construction interactive modeling en 4D, que ahora también vamos a comentar. En este caso concreto, hemos estado trabajando las dos últimas realizaciones que hemos hecho, ha sido en una obra que ya recientemente han adjudicado a la empresa Dragados en Inglaterra, en donde se realizó un modelo 3D, es una obra de 500 y pico millones de libres esterlinas para hacer en cuatro años, una obra muy grande, que es, pues hacer una remodelación importante en la zona del metro de BAM, y también hemos hecho una participación que ahora hablaremos con más detalle, de una obra de renovación de vía, en donde hemos estado jugando con modelo BIM, lo que entendemos como modelo BIM, que ahora, digamos, daremos en esos 10 minutos explicar lo que es un BIM, e incorporando la cuarta dimensión, que es el tiempo, o sea, ayudando lo que es la planificación y el proceso de construcción de la obra, para ver esas interferencias que no solamente están en la obra terminada, sino en el proceso constructivo, y, de hecho, en la resolución de estos temas encontramos fallos en la planificación que se subsanaron, pues porque se quería hacer una solución que no se podía, porque se encontraban con una pared que eran unos pilotes que se acababan de colocar, que eran unos pilotes más provisionales, pero la salida de la escalera se encontraba con esa solución. Claro, si estamos trabajando en planos, pues esto es difícil de ver, pero en cuanto, en el momento en que estamos con un modelo en 3D perfecto, en donde se puede analizar con detalle, con todo el detalle que queramos, todos los aspectos, todas las partes que corresponden a esta obra, pues esto nos permite, pues efectivamente, como veremos, pues el solucionar problemas de interferencia. Entonces, vamos un poco ahora a hacer un poco ese repaso de lo que puede ser el BIM. Ayer, cuando preparamos esta presentación con uno de mis colaboradores que está aquí, le he dicho que viniese, que es Francisco Díez, pues claro, dentro del grupo nuestro, pues hay cuatro personas que están dedicándose a los temas de BIM, que son los que realmente saben, por eso si hay alguna pregunta o quieren puntualizar alguna cosa, yo le impediría a Kiko que me ayude con ello. Como os decía, pues claro, resumir esto en, pues eso, en, no sé, en 15 o 18 diapositivas no es fácil, porque, como os he comentado antes, el BIM no es, como se me dice, que es Building Information Modeling, o sea, claro, todo lo que tenga un modelo ya es BIM, bueno, sí, todo lo que transmite información es BIM, luego, BIM es una cosa demasiado grande, yo creo que hay un problema de nomenclatura, cuando después veremos algunas realizaciones, como ejemplo, lo que Miguel que nos ha enseñado antes, eso es BIM, sí, pero aquello también es realidad aumentada, o sea, que son cosas que está todo dentro del mismo paraguas, pero que creo que es importante, que bueno, pues ya que se está llamando a nivel mundial BIM, pues le llamamos BIM, también seguimos, pero, ¿qué es lo que pretende hacer BIM? Pues claro, BIM lo que pretende es que se haga un proceso y un control de toda la obra, pero en todas las fases, empezando en la planificación, el diseño, la documentación, empezamos a la fabricación, por eso todo el tema de industrialización encaja perfectamente con todo el tema de BIM, ¿por qué? Porque si nosotros queremos hacer una prefabricación de cualquier cosa, si tenemos un modelo 3D realizado no por líneas, sino por objetos, pues entonces, si el elemento es una viga o es una ventana, ese elemento de ventana tiene que encajar perfectamente en el hueco es que le ha dejado otro elemento que haya sido la pared prefabricada, lo que sea. Luego, tenemos que tener perfectamente, si está hecho el modelo 3D perfecto, la prefabricación va a ser muy fácil porque vamos a tener exactamente las medidas y de una forma sin posibilidad de equivocarnos con ello. Entonces, veamos, lo que pretende es que hagamos todo el proceso de construcción hasta llegar a lo que es la demolición, si hace falta, o una completa renovación. Luego, este concepto ya nos estamos yendo de que ya no es un tema de hacer un modelo como pone la palabra BIM, sino que lo que pretendemos es algo más. Existen más palabras, o sea, también está el IPD que es el Integrate Project Delivery. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos aporta en el BIM? Tradicionalmente, estas dos gráficas y la otra que veremos en la siguiente diapositiva, que yo creo que son muy claras. Tradicionalmente, empiezan el arquitecto y hace hacer todo lo que es el diseño y el contratista principal y después los suministradores van a aparecer en las últimas fases. Esto es lo que se quiere cambiar. Se pretende a que en el momento que se esté empezando a hacer el diseño ya esté participando. Esto conlleva un problema. ¿Por qué no se está ampliando o desarrollando BIM en el mundo de la construcción en la obra pública en concreto? Pues porque no aporta un beneficio económico a la empresa constructora. El día que aporte este beneficio seguro que se va a hacer mucho. Sí que aporta beneficios. Pues son beneficios ocultos. ¿A quién aporta un beneficio si se está haciendo la construcción con esta filosofía? La aporta sobre todo al cliente, a la obra en sí. Todos se van a beneficiar de ello. Pero de momento todavía les cuesta entrar. Entonces esta gráfica que creo que es muy importante esta de Patrick McLeary en lo que nos está diciendo es que cualquier cambio que hagamos en la primera parte el efecto es muy importante pero después también cualquier cambio que hagamos en la primera fase de diseño el coste va a ser también pequeño. Cualquier cambio que queramos hacer al final se va a disparar el coste. Entonces ¿qué es lo que pretende? ¿Cuál es esta filosofía que hay detrás del modelo BIM? Que esta línea que es la que teníamos tradicionalmente se nos transforme en esa participación de la gente mucho antes. Que estemos implicando a la gente a todos los elementos de la construcción a participar ya en las fases de diseño para que puedan digamos aportar toda su información y no tengamos como está ocurriendo pues eso esa poca definición de las obras que nos hace seguir en estos procesos que cuando ya tengamos empezamos a tener la documentación de la construcción o estamos iniciando ya el proceso tenemos unos costes muy importantes. Entonces este beneficio si hay forma de repartirlo entre todos será lo que va a permitir que ese se introduzca en todos. Entonces ¿qué ocurre? Que no tenemos una caja un elemento como ponemos aquí un poco en broma de decir yo compro una caja y ya tengo BIM dentro comprando esto. Tenemos cantidad de empresas como veis aquí las más importantes de software que tienen todas sus herramientas correspondientes. Claro eso ya crea un grave problema aquí hay una batalla comercial detrás el que se lleve el gato al agua a nivel mundial o a nivel nacional pero claro lo que se lleven aquí en España si después resulta que nuestras empresas están trabajando en Inglaterra o en Estados Unidos van a tener que utilizar las herramientas que las van a tener allí no van a poder utilizar las herramientas aquí vamos a ver pues eso la cantidad para cada actividad podemos tener una cantidad importante de soluciones y de empresas y de soluciones para poder hacerlo. Claro ya hay cosas concretas eso es un caso concreto de Revit en donde podemos ver efectivamente si hacemos un modelado podemos estar haciendo en este edificio el análisis energético podemos seguir haciendo perfectamente lo que es el análisis estructural del edificio podemos ver también muy importante el tema de las instalaciones e interferencias que podemos tener porque claro al tener totalmente modelado en 3D podemos ver que hay choques y claro y nos lo detectan porque no estamos trabajando con líneas estamos trabajando con objetos claro este es el gran cambio en el momento que nosotros en cualquier instalación estamos hablando de un objeto este elemento le podemos tener incorporado que es lo importante toda su información tanto en el proceso constructivo de control de calidad puede ser estamos hablando de un tabique de un pilar o si estamos hablando de una canalización cual es el fabricante cuando hay que hacer el pedido cual es el coste entonces por eso estamos ampliando ya a nuestro sistema BIM le podemos meter ya el factor tiempo que nos va a ayudar a esa planificación y si le metemos ya el factor económico pues nos vamos a lo que está ya haciendo también empezando a hacer que le llamamos la quinta dimensión meter el tiempo y el dinero eso nos lo va a permitir problemas pues claro que manejar toda esta información con un ordenador de los que tenemos ahora pues posiblemente tendremos problemas de hacerlo pero claro sí que ya podemos tener esa gestión documental que ya se está ampliando pero tenerlo todo dentro del mismo paquete y esa colaboración entre todos los integrantes ¿qué es lo que ocurre? fijaros el objetivo del gobierno británico y muchas empresas españolas están trabajando allí en el 2016 quieren que todas las licitaciones que se hagan de más de 50 millones de libras se hagan bajo el paraguas BIM claro todo lo que está haciendo digamos todos los países árabes están aplicando también esto y ya sabemos cómo está nuestro volumen de construcción en los países árabes y de los cuales estamos participando de una forma muy directa e importante las empresas españolas entonces esto es lo que nos está haciendo de que efectivamente tenemos que actualizarnos el tema del BIM están pidiendo cantidades de técnicos que sepan BIM pero que todavía no sabemos exactamente en qué herramientas y cómo hay que hacerlo lo que sí que está claro es que vamos a trabajar en BIM luego el modeling la M del BIM va a ser el modeling seguro en cualquier tipo de herramienta y sobre esta herramienta es la que después introduciremos o introducirá al cliente las exigencias de planificación de control de costes de control de calidad de mantenimiento de todo el posterior del edificio de la obra que estén haciendo con lo cual es lo que estamos diciendo que hemos pasado que es el gran salto del BIM a las tres dimensiones a trabajar en modelos de objetos que sean de tres dimensiones pero estamos ya trabajando y el caso que os vamos a explicar ahora ya es en 4D estamos metiendo el factor tiempo luego estamos haciendo la planificación primero de la obra que eso es lo que ahora todavía vende que la empresa puede decir cómo se va a construir qué bonito va a quedar todo después ya lo que teníamos que hacer también es la planificación el seguimiento de la planificación eso si se lo pagan lo querrá hacer si no pues va a seguir haciéndolo con sistemas ya tradicionales podemos introducir en cada unidad de nuestro modelo el tema del coste con todo lo que conlleva de previsión de costes de todo lo que sea el estudio de costes y por último toda la información incluso después ya el 6D que se llama pues eso para que ya se pueda operar el mantenimiento y el desarrollo del proyecto esto ya son cosas concretas como os decíamos pues que os decía antes que lo intentaremos ver ahora en este vídeo pues vamos viendo de que estamos haciendo un modelo 3D que es lo que he visto pero que en el mismo estamos introduciendo pues labores logísticas complicadas como era la extracción del material como se tenía que hacer con esa pequeña interferencia que había en la calle uno de los factores importantes de adjudicación de la obra fue la no interferencia con el servicio del metro en este momento durante la obra y las afecciones en los viales de la zona de Bank si conoces Londres pues la zona muy concluida en estos momentos la estación de Bank a las 8 de la mañana es que se atasca de personas ¿sabéis lo que es un atasco de coches? pues es un atasco de personas la gente queda parada porque no puede entrar ni salir de la cantidad pues eso están haciendo esta obra importante que quieren hacer podemos comprobar gracias a los modelos en la optimización de la optimización de la maquinaria de los recursos que estemos empleando podemos ver varias actividades en sitios diferentes porque lo tenemos todo ello pues metido dentro de esta planificación y en este momento y lo veremos también en el vídeo al final pues de este modelo en 3D que existe para la construcción hemos hecho un juguete que es un juguete digamos de un videojuego que lo veremos tomar como un vídeo en este momento en donde los usuarios en este momento en un en un exhibition center que hay en ahí en Londres pueden ver y jugar y moverse por dentro de cómo va a quedar la estación pero claro pero estamos usando el mismo modelo que nos dieron para hacer la construcción y con todos los detalles que habéis visto o sea no ha habido que hacer un modelo nuevo la otra actuación es también ha sido el estudio de una renovación de vía entonces estamos usando ya esas técnicas de 4D donde estamos usando los programas de Naviswork en donde de alguna manera lo veremos tenemos por una parte la planificación que vemos aquí de la obra en un diagrama de barras y vemos cómo se está ejecutando la obra en función de este diagrama de barras si se cambia el diagrama de barras se va a cambiar también el vídeo automáticamente nos va a decir cómo vamos a hacer las operaciones porque en modelo tenemos las unidades de obra las tenemos ya acogidas como objetos no son líneas claro esto es la técnica normal que estaban haciendo pues claro al hacer esta planificación normal resulta que la hacemos en esta realidad en este 4D y se dieron cuenta por dos veces que el tren porque claro están haciendo renovación de vías son dos vías en paralelo quitan una para eso se aprovechan de la otra vía que está en funcionamiento pero el tráfico cortado durante en este caso creo que eran 25 horas me parece entonces digamos pensaban que lo podían hacer con tres trenes por resultar que un tren chocaba con el siguiente y eso no hay forma de verlo en una planificación normal lo han visto y espero que les den la obra digamos por haber encontrado esta solución han tenido que poner un cuarto tren porque no podían poner tres trenes por tiempo sí por capacidad sí pero por espacio la optimización digamos del recurso el espacio que tenían no lo podían hacer y eso lo hemos podido encontrar al hacerlo la imagen en 3D entonces vamos a encontrar que todavía tenemos muchas barreras como digo pues aquí unas cuantas pues claro que estos modelos de desarrollo del BIM o de Integrate Project Libre pues es difícil de desarrollar ¿por qué? porque estamos pidiendo que todos los factores intervengan si no nos vamos a quedar únicamente con hacer un modelo en 3D el modelo digamos como hay muchas herramientas necesitamos el modelo IFC de intercambio de información entre los diferentes modelos que a ver si se acaba de desarrollar muchas veces estamos trabajando en AutoCAD que después no sirven para nada esos planos porque tenemos que pasarlos a este formato que sea en 3D con objetos en la obra civil estamos todavía en pañales en la edificación por eso esto es un mundo digamos del BIM donde los grandes expertos de BIM la mayoría son arquitectos y entonces tenemos que hacer este impulso de gestión de las de esto bien entonces voy a acabar y quería pasaros un momento ¿cómo voy de tiempo? Antonio bien no bueno pero no no quería entonces vamos a ver porque antes hemos tenido problemas de verlos sí son de 30 segundos entonces aquí estáis viendo la obra como se está haciendo la cosa en verde es ejecución cuando aparece en naranja es demolición entonces en este momento claro de todo el proceso que el vídeo dura más tiempo son 20 minutos y son los 4 años hemos cogido 30 segundos en donde en este momento veis están ejecutados unos pilotes que corresponden a esta estructura de aquí porque se ha hecho ya esta línea nueva de metro y ahora se va a ampliar se está ampliando para hacer estación o sea tenemos lo que era el tubo del metro y ahora están ampliando para hacer la plataforma de los andenes bueno entonces si vais viendo aquí vamos a ir viendo como se va corriendo el tiempo y como se está ocurriendo el proceso de construcción se van terminando unidades aparecen otras es una pantalla de inyecciones de compensación que hay que hacer ya se ha eliminado ya se terminó ahora están demoliendo las cabezas de los pilotes están haciendo la viga y llega un momento que ya se ha terminado fijaros ahora se acaba de apagar que ya han construido estos enlaces de aquí ya han terminado de construirlos y aquí empezamos ya a hacer lo que es la excavación aquí ya se ha terminado de hacer la estación entonces estamos viendo todo el proceso constructivo dentro del modelo ahora ya damos un salto muy grande llegamos ya al final de la obra están ya preparando lo que era la construcción de estas escaleras estas escaleras son las que os dije antes hubo un problema inicialmente que chocaban contra una pared que eran de pilotes prefabricados bueno pues tuvimos que cambiarlo claro se detectó que había un problema serio en el proceso constructivo porque no se podía hacer de esta manera bueno entonces con este modelo en 3D pues hemos hecho ahora es un vídeo pero en este momento en Londres en la estación la gente está jugando con esto y puede bajar en la estación y aquí estamos viendo pues claro lo que estábamos haciendo era una línea nueva una línea de la Northern Line nueva antes había dos líneas que una de ellas se anula y se convierte en un andén para dar más capacidad a la salida de esta eso tiene que estar conectado con el DLR que está por abajo tiene que tener la circular line también hay una conexión y la con la central line todo esto entonces digamos esta es la obra nueva donde la gente se puede estar mirando lo que tarda en llegar de un sitio para otro y ya por último un vídeo también corto de la construcción esto es lo que os comentaba también digamos todo el proceso aquí está pasando las horas hemos empezado ya en la hora en la hora octava digamos a las 8 esto teníamos que hacer toda la remodelación de bio aquí tenemos el tren aquí después en este momento está haciendo la excavación la demolición del balasto otra máquina esta vez claro fijaros como el tren no puede chocar uno con otro pues esto es lo que le estaba pasando que estaban metiendo un tren cuando no tenían espacio para meterlo aquí estamos viendo la planificación y después aquí los recursos y las actividades que se están haciendo en cada momento con lo cual estamos viendo que es lo que se está haciendo todavía aquí primero la primera operación es retirada de la vía se carga las traviesas a otro un tren después se carga el balasto que es lo que está cargando ahora y a continuación ya la excavación de todo el balasto tiene que ir a un tren donde se vuelva a colocar balasto nuevo montamos otra vez las traviesas y por último el carril que lo habíamos dejado colocado en la vía anterior pues la podemos a colocar y después nivelación y ya terminar la obra en esto y nada más pues muchísimas gracias antes de dar paso al siguiente ponente voy a dar una noticia en primicia la próxima asamblea de Bill & Smart Spanish Chapter se celebrará en esta sala y la fecha que está reservada es el día 8 de mayo solemos hacer una jornada gordita por la mañana y es abierta y demás suele ser para socios del Bill & Smart si alguien se quiere colar ahora que no nos llegue alguien por internet pues siempre está abierto a la participación bueno pues el último ponente de la mesa redonda es Alejandro López Alejandro es el director técnico de Andece además de un buen amigo y nos va a dar unas pinceladas sobre la mini charla que la hemos titulado hacia una construcción industrializada y sostenible con prefabricados de hormigón cuando quieras Alejandro tienes unos minutos a ver si nos da tiempo alguna pregunta o ninguna y nos tomamos un café no sé si quedarme de pie no si vas a estar de pie coge el micro porque si no no sé si seré capaz de manejar dos aparatos a la vez ¿se me oye? no, ahora sí bueno, buenos días devuelvo cumplido a Tenorio con lo de amigo para mí pues siempre es un honor estar aquí presente en el Eduardo Torroja yo quería haber sido futbolista no pude ser pues yo creo que esto como profesional es casi como ser internacional con la selección de tu país así que bueno primero agradecer y espero estar a la altura del resto de ponentes me van a permitir por salirme un poco de la línea tan formal que se suelen llevar a cabo en este tipo de eventos hablar casi más desde el punto de vista humano que como profesional y creo que me van a entender al final bueno por dejar una pequeña pincelada de lo que es Andece para quien no lo conozca es la asociación sectorial del prefabricado de hormigón creo que hoy hay algún fabricante asociado aquí presente pues tratamos de hacerlo lo mejor posible como cualquier otra asociación empresarial servir un poco de plataforma conjunta de nexo con el resto de agentes y bueno curiosamente este año también celebramos 50 años con lo cual pues todo este tipo de actuaciones en las que estamos presentes pues viene un poco a consolidar todo el trabajo previo que se ha hecho Julián Salas podría hablar también de ello de sus inicios bueno por hacer un poco de memoria de lo que ha sido la prefabricación en España esto viene un poco a consolidar algunas diapositivas que se han ido exponiendo anteriormente hablamos sobre todo del primer impulso que hay en la prefabricación o que hay precedentes desde mitades del siglo XIX realmente cuando empieza a prefabricarse es a partir de las grandes guerras en España a partir de la guerra civil bueno más o menos en el mismo periodo de tiempo no obstante ya la primera reflexión que hay que plantear y que ya se ha mencionado anteriormente es esa connotación negativa que todavía persiste en algunos círculos quien ya haya probado con el prefabricado pues yo creo que de sobras conoce el potencial que tiene otra cosa es que haya tenido una buena o mala experiencia que muchas veces depende de con quien haya actuado pero entiendo que algo habremos aprendido en estos últimos 70 años partimos un poco de aquellos orígenes de aquella prefabricación cerrada pesada sin ningún tipo de afinidad con la estética y llama muchas veces la atención y a mí que llevo 7 años trabajando en la asociación que todavía te vienen con esos prejuicios que la verdad es que de algún modo pues duelen y molestan pero bueno mi labor aquí va a ser un poco dejar al menos las ideas básicas de lo que supone la prefabricación ver un poco dónde estamos y cómo hemos llegado a este momento es obvio que ha habido un progreso tecnológico no solamente de la propia industria sino de otras industrias accesorias que también te permiten evolucionar pues las grúas el transporte etcétera el propio diseño de los elementos a partir de la mejora notable en los materiales el conocimiento obviamente bueno todo esto vamos a a volcarlo en una bolsa y le vamos a dar lo vamos a procesar de alguna manera y cómo está cómo está la prefabricación actualmente pues a pesar de que históricamente la normativa y España es un país con un componente normativo muy importante y sobre todo porque somos un país de construcción en hormigón eso es algo innegable hasta muy recientemente el ejemplo más claro es el de la institución EHE del año 2008 hasta esta versión el prefabricado de hormigón no tenía un tratamiento en algunos capítulos particular y de alguna manera el prefabricado habría que entenderlo o asimilarlo como la construcción industrializada en base a hormigón y tiene una serie de diferencias notables con la construcción más tradicional que de alguna manera deberían de recogerse y aceptarse porque tanto desde el proyecto la fabricación el transporte la ejecución son significativamente diferentes pero a la hora de trabajar en hormigón siempre se trabaja de la misma manera sin distinguir una forma de la otra y tiene además un alto componente técnico los proyectos deben de estudiarse hemos pasado en origen y todavía hay elementos no estructurales que podríamos decir son más de objeto de catálogos a soluciones técnicas ad hoc para cada obra en particular que exigen un estudio muy preciso posteriormente va a haber una presentación de los paneles portantes y entiendo que ahí debe de demostrarse que nunca hay dos obras exactamente iguales y también hemos llegado al punto de que casi cualquier unidad constructiva al menos las que se hacen hormigón pues prácticamente todas salvo alguna excepción son susceptibles de prefabricarse voy a ir cerrando un poco acotando la presentación no nos podemos olvidar de que cada vez más el término sostenible va a tener que ir a acompañar cualquier tipo de actuación en el campo constructivo y también un poco por mi otra labor dentro de bueno todavía soy secretario del comité de AENOR de construcción sostenible en la parte de edificación con José Antonio Tenorio que es presidente y creo que de los que saben algo soy el que menos sé pero al menos me siento con la con la autoridad para decir que esto de sostenible queda muy bonito pero hay que saber cómo plasmarlo alguno dirá pues partimos de algo y hacia qué vamos bueno mi apunte personal es que venimos una construcción salvo también alguna excepción y sostenible tenemos que ir a una manera de construir o sea que esto no sea un calificativo que nosotros le tengamos que añadir y sin meterme en definiciones más aceptadas yo lo reduciría a hablar de construcción con sentido común que en muchos casos pues también por otro tipo de por coyunturas pasadas pues se ha ido perdiendo de alguna manera y cómo encaja la prefabricación en hormigón aquí pues vamos a jugar un poco con términos que de algún modo tienen un alto grado de equivalencia que son la prefabricación dentro de la industrialización por lo que decía antes de esa variante industrializada de de la construcción de hormigón y para mí vamos y seguramente muchos de ustedes puedan llegar a estar de acuerdo yo no veo otra construcción sostenible si no tiene en cuenta un alto grado de industrialización comentaba antes Miguel Pinto sobre que no existe una definición de prefabrica o de industrialización mi apunte personal es que podríamos hablar de preconstrucción o sea llevar al máximo unidades constructivas a una fábrica con unos medios con una capacidad con un conocimiento con unas condiciones de trabajo que nunca las va a ver en la obra pongo un dato yo creo que bastante revelador una empresa asociada nuestra que está aquí en la provincia de Madrid que de hecho tiene el sello CITAN tiene una tiene como prácticamente todas las empresas de prefabricados todas las líneas de productivas bajo techo y tiene una curiosamente fuera que en su momento pues por demanda tuvo que hacerla fuera y no ha llegado nunca a protegerla y hace poco una visita les pregunté por los rendimientos porque uno aparentemente llega allí y podría decir pues mira salvo que te llueva la productividad debe ser muy similar me dijo que llegaban se reducía en torno a un 40% los medios son los mismos el conocimiento es el mismo los materiales son los mismos y de estar bajo techo a estar fuera se reducía un 40% yo creo que es bastante ilustrativa llevémoslo también luego a la obra y un poco el hormigón no voy a descubrir lo que es el hormigón somos un país de construcción de hormigón hay a veces que ciertos prejuicios que se le asocian a determinados materiales y de alguna manera hay que ir también un poco de saber salvarlos también a mí me molestan algunos círculos que se hable de materiales sostenibles yo creo que hay materiales que se pueden utilizar de forma sostenible también de forma totalmente sostenible en la medida que sepamos conjugarlos y procesarlos pues llegaremos a resultados óptimos bueno no voy a descubrir nada el hormigón al final es una suma de materias primas que tiene una serie de potencialidades sobre todo desde el punto de vista medioambiental que es algo que va muy ligado a la parte sostenible pero no debemos de olvidar otras y bueno como decía prácticamente cualquier solución es casi es susceptible de prefabricarse en la obra civil pues hay algunas unidades constructivas que casi son indiscutibles que se prefabrican en cambio la edificación que es más objeto de por lo que estamos hoy aquí no han tenido o no tienen todavía hoy esa aceptación y aparte de todos esos atributos porque quizás el hormigón como material de construcción sea el que a medida que ha ido evolucionando la técnica y la demanda pues inicialmente era un material con una función puramente resistente pero luego se le han ido añadiendo otros atributos y creo que ha ido sabiendo responder la durabilidad la acústica el fuego y hay un valor que a partir de ya empieza a tener prácticamente o de alguna manera condicionar un montón de las soluciones que es la la vertiente energética aquí Tenorio pues seguramente sea el más autorizado de la sala para hablar de ello al final el hormigón es el material artificial que mejor imita la piedra y la piedra es incuestionablemente el material como una mayor inercia térmica pero además se le puede potenciar esa vertiente energética pues con algunas actuaciones en tipo de diseño no me voy a meter en ello porque no hay posibilidad y habrá un seminario dentro de unos meses en el que entiendo que se toque este y es la integración de los materiales de cambio de fase que la verdad es que los estudios que se han hecho recientemente pues son absolutamente sorprendentes una tabla por hablar también de números que siempre me ha llamado mucho la atención esto es un estudio que se hizo hace unos años en Brasil una tesis doctoral estudió creo que 35 o 40 construcciones y midió todos los residuos que se generaron en la construcción de esos edificios y llegó a la conclusión de que de cada tres edificios se generaban suficientes residuos para haber construido uno cuarto eso también casi hablando más desde el punto de vista del usuario nos debería hacer reflexionar no digo que con la prefabricación de hormigón esto se vaya a corregir pero entiendo que estaremos más del lado de la columna de la izquierda que de la derecha hay otras cualidades que son pues inherentes a cualquier proceso industrializado el tiempo de ejecución se reduce notablemente como decía muchos menos residuos es distinto montar en seco que con mayor número de métodos en húmedo la generación de polvo en el ambiente que genera molestias para todos los ciudadanos etcétera y bueno esto es una si me permiten también el atrevimiento me he lanzado bueno esto sería una manera de trabajar y esta es la otra un poco llevado al absurdo pero tampoco nos debería de extrañar encontrarnos con esta imagen la fiabilidad muchas veces pues Luis Lázaro hablaba de la calidad yo hablo de fiabilidad o sea tener la seguridad tener la certeza de que la solución constructiva compuesta por una serie de elementos que se pueden combinar distintos materiales etcétera van a ser fiables voy a saber lo que tengo no que lo que yo reciba finalmente de alguna manera se escape de lo que yo como constructor yo como arquitecto etcétera que tenía planteado inicialmente la fabricación al final el control que se ejerce en la fábrica permite detectar un montón de futuras patologías o de rechazar incluso llegar a rechazar un producto que es rechazable posteriormente en la obra pues eso ese control es algo inherente a la propia fabricación o sea el principal interesado en detectar esos errores debe de ser siempre el propio fabricante para evitar esos problemas posteriores la seguridad que creo que es un atributo que pocas veces se tiene en cuenta a la hora de decidir por un tipo de construcción u otra hay vamos hay un estudio reciente que hizo la comunidad de Madrid y se sorprendió bueno es algo que ya le pone en números comparó distintas soluciones una edad tradicional y una industrializada un forjado y un cerramiento y ya no solamente desde el punto de vista de la seguridad y de los riesgos asociados y es algo que también debería de alguna manera ponderarse en la toma de decisiones la economía pues muchas veces es un factor que ralentiza o obstaculiza el decidirse por una solución más industrializada es el coste en inicio habría que analizarlo todo yo animo a que se analice todo no sé si habrá aquí algún analista de ciclo de vida más hablando de impactos medioambientales pero también deberíamos de analizar los costes que pueda haber luego en la fase de servicios que siempre van a ser mayores cuando el edificio esté en uso pues hay pruebas más que realizadas en el cual demuestran que las incertidumbres es que hay una solución industrializada en cuanto a costes y plazos de ejecución pues son conocidas y las que hay una tradicional incluso pues en la normativa no va a llegar el caso pero igual que hay un factor que mayora las acciones y un factor que minora los materiales pues pudiera haber incluso un factor de incertidumbre en cuanto a la ejecución funcionalidad por eso decía al principio y voy terminando entiendo que todos los que están aquí sentados o la mayor parte de ustedes vengan como profesionales me gustaría saber si alguno ha venido aquí pensando como usuario no sé si es el caso pero bueno me gusta poner este ejemplo porque pone un poco de relevancia la diferencia de tratamiento que hay en cuanto a una solución industrializada y una solución convencional la de la izquierda pues es es una imagen de un parking esta la tomé yo directamente esta es una imagen habitual quien no tiene problemas para acceder a su plaza de parking en el lugar donde vive bueno la imagen de la derecha es un parking es un parking público en la imagen de la izquierda el proyectista o el constructor buscó el coste estructural buscó la solución menos onerosa desde el punto de vista económico en cambio en la de la derecha buscó la eficiencia estructural buscaba la manera que tuviera el mayor espacio libre para poder sacar rentabilidad a la solución elegida y se decidió por una solución industrializada con placa alveolar que le permite llegar a salvar luces de casi 20 metros o sea ahí está ganando en cambio en la izquierda pensó en lo otro quizás si todos nos pusiéramos alguna vez o en parte de nuestra dedicación profesional pensando como usuarios finales pues seguramente de alguna manera nos replantearíamos ciertas decisiones que cometamos ocupemos el puesto que ocupemos dentro de de nuestras obligaciones personales profesionales perdón pero vamos es una reflexión más llevada al punto de vista personal y bueno terminando un poco el hormigón pues como digo todavía tiene margen de mejor y aquí la la idea del final de la innovación todavía tiene que tiene mucho que decir para mejorar hay soluciones verdaderamente sorprendentes y solamente hay que hacer memoria de los últimos 20-25 años en cuanto a ha mejorado la capacidad gracias a sobre todo a las industrias accesorias como la química con los aditivos morteros impermeabilizantes nuevos áridos etcétera áridos reciclados etcétera o sea que el potencial todavía es 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 impresionante y terminando ya un poco los próximos pasos pues todo pasa y hablo como usuario final por mayor grado de industrialización y tengo la confianza que gracias al BIN no sé si va a ser por convencimiento o por imposición de alguna manera va a haber un mayor componente de industrialización en la construcción yo espero que sea lo primero que nos vayamos convenciendo progresivamente de las ventajas que ello supone y que puede ofrecer el sector pues la capacidad está ahí el conocimiento está ahí y espero que de alguna manera eso siga siendo o se empiece todavía a valorar más y como pues también haciendo autocrítica parte del autoconvencimiento de la propia industria yo la semana que viene por poner el dato me voy a la reunión de la asociación europea y a veces envidio un poco la capacidad o la no sé la confianza que hay en otros países por hacer no sé si esto es algo más cultural que del propio sector y es inevitable el buscar alianzas con otros agentes o sea por sí solos es complicado y un poco por cerrar aunque no lo he añadido el tema de la formación es inevitable un poco ir supliendo esa falta de planes de formación al respecto de hecho bueno aprovecho un poco para lanzar el máster de prefabricados que estamos organizando en Andece y bueno os dejo ahí mi mail de contacto y nada espero haber cumplido alguna pregunta para alguno de los miembros de la mesa un momento hola has dicho que te preguntáramos a ti en todo caso sobre los temas de BIM a tu compañía bueno yo lo voy a preguntar nosotros estamos relacionados con el desarrollo de una maquinaria para montaje y construcción de edificios entonces me interesaría mucho saber o si sabíais qué forma hay de relacionar el software por ejemplo de un robot para entendernos un software que utilizan los robots industriales y demás qué forma hay de integrar el BIM porque en los proyectos BIM se genera una cantidad de información tremenda que evidentemente en cuanto a volúmenes en cuanto a situación de las piezas en cuanto a pesos en cuanto a proceso constructivo que sería muy interesante no particularmente para mí que también sino en general para para gente que estamos ya te digo intentando desarrollar algún tipo de aplicación robótica de montaje no sé si sabéis algo del tema o si se puede qué nivel de integración podría tener eso si existe nada más no sé bueno claro yo no al decir vamos así de forma directa no lo sé pero claro estoy que estoy pensando que todas las nuevas técnicas que hay de guiado de máquinas claro en el momento que tengamos un guiado de máquinas que para que sea más exacto no vale el GPS por la poca precisión que tenemos pero sí técnicas de escáner entonces yo creo que sí que se puede llegar no sé de ninguna herramienta en concreto pero que sí un robot con escáner puede estar buscando el sitio donde tiene que ir a colocar la pieza por coordenadas o porque se le coloca una señal que él busca esa señal entonces yo entiendo que por ahí es donde se podría no sé si si te ocurre no sería no sé específico quizá para Jorge Hernando es ingeniero de aquí del instituto doctor Roja está trabajando en temas bien al final es un archivo de datos entonces cualquier tú puedes leer lo que sea un archivo de datos si consigues un lector de ese archivo de datos pues haz lo que tú quieras de momento no hay nada que yo sepa tampoco de momento no pero pues se puede hacer seguro el café se puede utilizar también como herramienta de networking ahora hablamos ¿alguna pregunta más? pues las diapositivas pues si los ponentes no tienen inconveniente se pueden enviar lo que pasa es que está grabado todo o sea que se puede ver directamente el vídeo completo no sé si aporta algo a ver sí que hay ya procesos que integran sistemas CAD con sistemas de producción o de montaje con robots están en fase de experimentación no están muy integrados pero a nivel europeo no sé si es la revista Detail o algo así o o o algún tectónica sobre madera que que contaba una serie de prácticas en las cuales a partir de unos sistemas de programación paramétrica esa lo que hacían era integrar el proceso de diseño y puesta en obra que hasta ahora el CAD no lo conseguía el BIM tampoco y en esa parte sí o sea que es una parte totalmente integrada en la cual las órdenes de diseño de producción pasan directamente a la puesta en obra a través de un robot articulado o sea que sí que hay estas cuestiones que están funcionando yo creo que sea muy difícil hacerlo con los sistemas BIM vamos 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 Gracias.